Del Evangelio según San Marcos En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva expuesta con autoridad? Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Después de haber elegido a los cuatro discípulos que formarán el núcleo del grupo apostólico, Simón, Andrés, Santiago y Juan, y al poco tiempo de llegar a la ciudad de Cafarnaún, Jesús entró un sábado en la sinagoga y se puso a enseñar. Entre los judíos existía esta hospitalidad de la palabra. Se invitaba a hablar a aquellos que venían de fuera con la esperanza de que, posiblemente, les traían una palabra de parte de Dios. A veces escuchamos con gusto a quienes vienen de otra parte porque no participan de nuestros prejuicios o precomprensiones de la realidad, y no es raro que nos ayuden a ensanchar nuestros horizontes. El Nuevo Testamento da testimonio de que también a San Pablo le invitaban a hablar en algunas de las sinagogas por donde pasaba. Una de las actividades más importantes de Jesús fue precisamente la enseñanza. Además de la instrucción recibida en el hogar y en la sinagoga, desde el punto de vista religioso, no conocemos que hubiera tenido otro maestro que el Padre del Cielo, al que Jesús siempre estaba atento. Vivía pendiente de sus palabras, de sus acciones, de sus gestos, de la más mínima insinuación. Esa era la fuente de su enseñanza. Jesús vivió siempre mirando al Padre, escuchándolo para secundar sus palabras y deseos, con una actitud de obediencia total. Jesús mismo lo dirá. Yo hago siempre lo que veo hacer a mi Padre, y digo lo que le oigo decir. Juan 5.19 En este caso, no se nos dice el contenido de su enseñanza, pero no sería distinto del que encontramos a lo largo de los cuatro Evangelios. Estamos ante un texto inaugural de la actividad didáctica y curativa de Jesús según el Evangelio de Marcos. San Marcos pone de relieve una nota característica de la enseñanza de Jesús, la autoridad con la que hablaba. Esa autoridad no se refiere al tono, ni a la seguridad, ni a la firmeza con que hablaba, sino, entre otras cosas, a la coherencia que existía entre lo que decía y lo que hacía. Su autoridad se traduce en su acción. La palabra griega exousia, que utiliza el Evangelio para designar la autoridad de Jesús, puede traducirse por, a partir del ser. Según esto, su enseñanza provenía de las profundidades de su ser. Él encarna lo que enseña. La palabra latina augere, para hablar de la autoridad, significa hacer crecer. También podemos aplicar este sentido a la autoridad de Jesús. Así entendida, su autoridad hace crecer a las personas que le escuchan de verdad para convertirse a su vez en autores de su propia historia. Las hace responsables de sus propias obras. Sus vidas se transforman para bien. La autoridad de Jesús conduce a la vida verdadera. Es liberadora. El mismo Jesús dirá, yo he venido para que tengan vida abundante. Juan 10.10. Está claro que su autoridad nada tiene que ver con el poder arbitrario. Por otra parte, Jesús no fuerza a nadie a escucharle u obedecerle. No trata de dominar a toda costa a los que le rodean. Como su enseñanza, su autoridad proviene de aquel que es la fuente de toda autoridad. Los ciudadanos de Cafarnaún enseguida la captaron y la compararon con la enseñanza de los escribas, carente de autoridad. Jesús enseñaba como alguien que ha recibido un mandato de Dios para ello. Enseñaba con autoridad porque en su tiempo era el único y definitivo mensajero de Dios, profetizado por Dios en el pasaje del Deuteronomio de la primera lectura de este domingo. Después de la expulsión de los vendedores del templo de Jerusalén, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le preguntaron a Jesús con qué autoridad hacía estas cosas. Pero para responderles, les puso como condición que ellos respondieran a otra pregunta, cosa que no quisieron hacer por miedo y astucia, por lo que Jesús tampoco les respondió. La primera curación de Jesús que nos cuenta el Evangelio según San Marcos es un exorcismo. También esto nos debe hacer reflexionar. Resulta chocante que un hombre poseído por un espíritu inmundo entre en un lugar de culto. El espíritu inmundo hablaba a través de este hombre. Hablaba en plural y gritando, que tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno. Ciertamente no hay nada tan dispar como lo puro y lo impuro. Y continuó gritando, ¿has venido a acabar con nosotros? El evangelista juega con ironía con el nombre de Jesús y las palabras del hombre poseído por el espíritu inmundo. El nombre de Jesús significa, Dios salva. Sin embargo, el hombre que tenía el espíritu inmundo le dice a Jesús, ¿has venido a acabar con nosotros? Así es, Jesús viene a acabar con los enemigos de la humanidad. En verdad, la misión de Jesús consiste fundamentalmente en eso, en liberar a la humanidad de la alienación de cualquier espíritu impuro, de cualquier tipo de posesión. Finalmente, grita diciendo, ahora en singular, sé quién eres, el santo de Dios. También en el Antiguo Testamento se utilizaba una expresión semejante para hablar de la consagración particular de una persona. Así, Aarón es llamado el santo del Señor. Esa misma expresión la encontramos en otros pasajes del Nuevo Testamento para referirse a Jesús, Lucas 4.34 y Juan 6.6. Con ello se quiere decir que Jesús es el consagrado por excelencia. El espíritu inmundo, hablando por la boca de ese hombre, decía la verdad sobre Jesús, pero no creyó en él. No se adhirió a su persona. Saber cosas sobre Jesús no siempre es garantía de fe, de que se cree en él, de que se acepta su enseñanza. Con su autoridad, Jesús increpó al espíritu inmundo y liberó a aquel hombre de su posesión. Con esta acción, Jesús hizo posible que aquel hombre fuera de nuevo él mismo y que hablara por sí mismo. La reacción ante Jesús es ambivalente. Sus enemigos se ratifican en el rechazo. En cambio, los bien dispuestos se asombran. Se quedan estupefactos. Captan la diferencia. Captan algo de su misterio. Su enseñanza los remueve interiormente. Los invita a cambiar de vida. Los despierta. Los transforma. Los libera. Los levanta. Los hace crecer. Les ensancha los horizontes. Los conduce a la vida plena. Señor, gracias por este nuevo día. Te entrego todos los deseos y los miedos que tengo. Aquí estoy delante de ti, como todos los días, para pedirte que me des paz y me llenes de tu amor, para que nadie tenga la posibilidad de robarme la tranquilidad. Pongo en tu presencia todo lo que me impide seguir adelante, con seguridad, porque sé que me ayudarás y me darás protección para que no tenga miedo. Sé que me amas y me cuidas, pero hoy quiero suplicarte que sigas actuando en mi favor y que no dejes que nada ni nadie me dañe. Te suplico que la fuerza de tu Espíritu Santo me recubra y que me haga fuerte para que los ataques de los demás sean repelidos y no lleguen a su objetivo. Estoy seguro que este será un día de bendición, porque me estás llenando de todo lo que necesito. Señor, que mis dudas no me hagan sacar conclusiones equivocadas sobre las personas que están a mi lado y que sepa amar con total disposición. Te amo y confío en ti. Gracias por escucharme y por impulsarme a ser de este día el mejor. Todo lo dejo en tus manos porque es el lugar más seguro. Padre Dios, al amanecer en este nuevo día, busco tus ojos para que me miren y me hagan sentir toda la fuerza que necesito para levantarme y construir un nuevo día. Te alabo y te bendigo, porque eres fiel a pesar de mi infidelidad, porque eres paciente a pesar de mi impaciencia, porque eres tierno a pesar de mi lejanía. Necesito de tu ayuda, porque solo no soy capaz. Te suplico que me ayudes a vivir con paciencia todas las dificultades de la vida. Sabes que tengo muchos defectos y estoy luchando contra ellos. Te suplico que me ayudes a vencerlos y a superarlos. Hoy quiero vivir este día en tu presencia, sin apartarme un instante de ti, sabiendo que nada me dará la paz y la seguridad que tú me das. Bajo tu protección me lleno de paz, de serenidad, pero sobre todo siento tu impulso que me invita a dar lo mejor de mí. Soy consciente de mis equivocaciones y de mis errores, pero también de tu misericordia y de tu poder. Gracias por todo lo que me das en este momento, y cómo me impulsas a hacer de este día el mejor de todos. Confío en que todo saldrá bien y que podré levantar mis manos en alabanza a ti, que todo lo haces y todo lo puedes. Te amo y confío en ti. Amén. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior, pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano, no hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón, y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad. Con arpa de diez cuerdas y laúdes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no lo entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me has dado la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios del Señor. En la vejez, seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.